Ginito, ¿a quién no le gustaría tener su depa propio, su casita propia? Por favor, ya, 32 años tengo, ya toca, ya. Expo Urbania es el mejor lugar para encontrar ofertas, beneficios y todo lo demás para encontrar tu departamento deseado. Oiga, Polizonte, ¡vamos! Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bonita imagen la de Imagina. Gracias. Sí, muy bonito, muy bonito. Paula, ¿tú nos podrías invitar un poquito de canchita? Por supuesto. No es que solo querramos la canchita, queremos información, empaparnos con todo lo que ustedes nos pueden ofrecer, pero para empezar quisiéramos un poco de canchita. Claro, por ahí. Ya, vamos, vamos, vamos. Muchas gracias. ¿Ah? Dos, dos, pues Fanny, por favor. Cuatro, creo. Claro, ¿cuántos la hacemos? ¿Cuántos la hacemos? Dos. A ver, vamos a ver si está rica, ¿ya? Si no, una nomada. Mmm, ¿con su salsita? Muy cariño. ¿Tú trabajas en Ex-Furbania? No, yo trabajo en Urbania. ¿En Urbania, la inmobiliaria? Sí, en el comercio. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco. Aquí en Ex-Furbania, me imagino, siempre están acá presentes ustedes. Tratamos de estar siempre presentes. Tenemos más de 1.500 proyectos, más de 400 inmobiliarios. ¿Ya desayunaste hoy día o no? Sí, hay un pan con pollo, 8 soles allá. 8 mangos. Pero es un señor pan. ¿Sí? ¿Y al almuerzo qué le vas a meter? Ocho. Ollito a la brasa. Ollito a la brasa. Ollito a la brasa por acá. ¿Tú eres de comer mucho pollo a la brasa o no? Ahí estamos. Qué rica pipa, papi. Ahí estamos, ahí estamos. Su pollito a la brasa, su chela. Qué rico con la chela. Bien, bien, bien. ¿Se van a comprar un departamento, es verdad, o están alucinando? Estamos viendo todavía. Vinimos a escuchar y a ver cómo estaban las ofertas. Ah, ¿y son casados, son novios, enamorados? Seguro, pronto, pronto, pronto. ¿Eso es consensuado o tú estás tirando, digamos, la pelota al aire? No, yo estoy tirando la pelota al aire. Ah, hermano, te están metiendo ahí presi. Sí, me están presionando. ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Un año y medio. Tampoco te pases, pues. Un año y medio, vamos con calma, ¿no? Mira, hermano, ¿sí o no? Tienes que pedirle un añito y medio más, por lo menos. Por lo menos un año y medio más. Claro. No se me escape. ¿Cómo le ha ido, mi querido Nicolás? Bien, encantado de verte. Pues pucha, gracias, de igual manera. Para quienes no saben, él es el hombre de las ferias. Nadie conoce más de las ferias en el Perú que él. Bien buena gente, bien buena gente. Estoy exagerando. Rafa, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Felizmente, muy contento. Un último día de feria, ya. Último día de Exporvania, que es un éxito siempre. Sí, felizmente va muy bien. Hemos tenido 115 expositores. ¡Wow! En lugar de 90 del año pasado. También la gente me está preguntando, me dicen, oye, hoy es el último día de feria, pero quiero saber si es que Exporvania va a volver este año. ¿Eso es verdad o es un florito? No, no es floro. Es una realidad. Ahora en julio y la siguiente es en octubre. O sea, que en dos meses más, otra vez, porque hay demanda y hay quecos ofrecer. O sea, que es esta bestia. Ahí está. Todos ustedes que se han quedado sin venir a Exporvania esta vez, ya, ahí está. Rafa Talavera, gerente general del consorcio ferial del Perú, les dice que Exporvania vuelve este año. Así que estén atentos. ¿Cómo estás? Yo tu programa. ¿Cuál programa ves? Polizontes. ¿De verdad? ¿Te gusta? Sí. ¿Ya se te acabó la canchita? Sí. ¿Te la has comido solita? Sí. ¿Quieres mandarle un saludito a algún amigo, alguna amiga, a tus compañeros de colegio? A mi prima Yulia y a mis tíos de Chiclayo. Linda, Aranza. Un beso. Qué lindo conocerte. Tienes que cerrar diciendo, oiga, Polizonte. Oiga, Polizonte. Ahí está.